La verdad que estamos muy contentos, estamos por festejar nuestro Día Internacional del Día del Cooperativismo que es el primer sábado de julio y bueno, estamos trabajando para festejarlo en este caso estamos por celebrar un acto con las diseñadoras de la cooperativa mostrándole un recorrido de la planta nuestra donde elaboramos el producto primario, digamos, de la tela y como invitándolas a un agasajo en un test y también ponernos a charlar lo que es la vida del cooperativismo ellas son personas externas, son talleres externos que trabajan con la cooperativa pero están vinculados en la economía social Mi nombre es Celina, yo trabajo en diseño y bueno, estamos trabajando en conjunto con la cooperativa que nos ayudó mucho con los materiales y todo para crecer con respecto a telas ¿Hace cuánto te dedica esto? Más de 10 años y bueno, nos abrió puertas, digamos, porque nos da posibilidad de crecer en proyectos nuevos también Y contanos un poco, bueno, vos nos hacías el puntapié inicial, ¿no? Los materiales te los da la cooperativa Con respecto a telas, sí Por ejemplo, si queremos hacer bolsas, contamos con la friselina para fabricar las bolsas ¿Y qué tal son los productos? ¿Son buenos? Muy buenos los productos, sí Bien, seguimos ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿tu nombre? Gladys Cepeda Yo soy también modista, estoy trabajando, para mí fue una bendición realmente tremenda Ya hace más de 10 años que trabajo en costura Yo confecciono Y realmente un crecimiento enorme para mí Porque no solo en lo económico Sino por los materiales que ellos nos brindan Ya sea toda la tela de frisa Es muy buena calidad Cuando hablamos de tela de frisa, ¿a qué nos referimos? Para confeccionar buzos, babuchas También tela de remera, todo lo que es algodón De remera, lycra de algodón Excelente la calidad Los precios, increíble, realmente Muy bueno Yo que viajaba a Paraguay o a Buenos Aires a once a comprar telas Ya no viajo más porque las tengo acá Mi nombre es María González Y me dedico a este, va hace 6 años Y bueno, hago confecciones para la fábrica ¿Yo acá de Reconquista? Sí, de acá de Reconquista Bien, bueno Vos diseñás, cosés, tejés ¿Cuál sería tu rol específicamente? Sí, diseño Hago costura Y hago bordados también Bordados digitales Así que todo eso incluye para la gente de acá ¿Diseñás buzos, remeras? Sí, chombas Camperas Pantalones Un poco lo que sea tela de punto ¿Tela de buena calidad? Tela de buena calidad, sí Bien, ¿y este después lo vendés? ¿Cuál sería el paso? En un principio me dedicaba solamente a trabajar así para los que son promos de quinto Y bueno, después Francisco, el de acá a la fábrica Me ofrecieron para hacer acá Y largué todo lo demás y me puse a trabajar exclusivamente acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!